Antes que comience este video te quiero pedir por favor que deje un pequeño me gusta y una pequeña suscripción con el botón de acá abajo Y activar la campanita también para que Youtube te notifique cuando subo un video Subo videos casi todos los días para no decir todos los días desde allá Y te voy a agradecer bastante el pequeño me gustazazo y la suscripción Ahora si te dejo con el videazo Hola gente de en casa como están? Ovi a pedido popular de todos los seguidores suscriptores de este canal No, 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 me pico mucho en la nariz, Dios Bueno ya, ya está, ya Como iba diciendo varios seguidores pidieron que revisemos digamos que hagamos un remasterizado del video sobre la Ciudad de México Y este es un video más actualizado, no tengo idea, ustedes me dirán Al Hyperia, estoy pronunciando bien, Hyperia, México City de Hyper City Vamos a mirar un poco acá, creo que acá vamos a tener cosas más sorprendentes Quizá cosas que ya vi Lo que sí ya me vi en los ojos son dos cosas Avenida Reforma y el Bosque de Chapultepec ¿Viste cómo voy a hacerlo anunciar? Entonces por favor les pido que me acompañen a mirar esto, a culturizarme A todos los amigos latinos que están mirando esto Y todos los amigos mexicanos, claro, ustedes que me van a corregir en cualquier cosa Y me van a ayudar diciéndome que es tal cosa Así yo no meto la pata de nada y ustedes me ayudan Y todo lo que están viendo el video Leen los comentarios y ahí se enteran de la noticia precisa En vez de buscar todo en Google Que no saben ni qué te está diciendo a veces Entonces ustedes son la fuente confiable Sin haber mucha más palabra, vamos ya a mirar Por favor, ya hacke, ya hacke ese como decimos acá Bueno, a ver este video que tanto me pidieron Más de 22 millones inclusive me dijeron Si no llega a 23 ya que viven en Ciudad de México Un número importante A ver Esa empresa de que es Donde está tirando la humareda que ven ahí Ese es el bosque de Chapultepec ya Estamos viendo una vista muy diferente al video anterior que había visto Aparentemente es una vista más completa de la ciudad Más entera Ahí está Eso es lo que la otra vez yo no vi Hija, enorme la ciudad Así no mostró ese video que yo vi la otra vez Cabe recalcar Es bastante verde en la Ciudad de México Qué bueno está Qué Qué eso es Es un mercado, verdad Un central de abasto Enorme Si eso Creo que es un mercado Ya vi varias veces Me confirman Y si es un mercado Es demasiado grande Hija ¿Y esto qué es? Ese ya no es el bosque creo Es un pantanal Una suerte de pantanal parece Una granja parece Este es el otro lado de la Ciudad de México Estamos saliendo a la parte moderna Yéndonos a la parte Común Normal Ahí está El ángel De la independencia Ya me dijeron Cuarenta y siete veces Ya que es el nombre Más de siete veces Me dijeron Uy Y ese movimiento de colectivos Acá le decimos colectivos Eso no vi tampoco La otra vez Eso ¿Qué? Eso que parece un sombrero ¿Me pueden decir por favor? Mira Ahí está Una cancha Del lado está Un lugar de rodeos De torines Es el lado Basílica de la Virgen La Virgen de Guadalupe ¿Verdad que sí? Cancha de tenis Papá Mi porte favorito No Esto está mucho mejor Me está mostrando Mucha más información De la que había En el otro video Pero esto está Muchísimo mejor Mamá Eso yo no vi la otra vez Qué bueno Está con las luces Así Qué bueno Está Eso está Me gusta Me gusta demasiado Esas macanadas Como decimos acá Me gustan Ahí Qué hermoso Qué belleza Ese edificio Me gustan las macanadas Dice Otro está bien jugón Ya van dos Que estoy viendo Ciudad de México Aquí un parque de diversiones Ese es el Six Flags ¿Verdad? Me confirman Uy Ese Ese sí no me esperé legalmente Me da todo Ya finivo Esto es otra cosa Es otro video Entonces Es totalmente Otro De la Ciudad de México Vista de acá Es otra cosa Una locura Es Ciudad de México Es una hiper ciudad No vamos a decirle ya Entonces Bueno gente Bastante diferencia Con el video Que habíamos visto De Ciudad de México Que el anterior Este está mucho Más actualizado Creo Me mostró Mucha más cosa Me mostró Más que la parte Digamos Moderna De la ciudad La parte comercial Me mostró También la parte Normal ¿Verdad? Porque eso No había visto Y en toda ciudad Está esa parte Ya dije millones de veces Vivo enfrente a una avenida Muy grande Acá en Asunción Así que Se escucha seguido Estas cosas Como iba diciendo El flujo de la gente Es impresionante Imagínense 23 millones de personas En una ciudad Es un número importante A ver que mejor Resaltar de lo que vimos De México Digo perdón De Ciudad de México Según este video Los edificios de noche Ustedes van a decir Una tontería De las luces Obviamente acá están Re iluminados Re hermosos Pero el estilo El estilo es diferente Es otra cosa Yo nunca vi algo así Al menos eso Ponerle eso No sé que serían Unos diseños raros Tenía un edificio Y los otros ya eran No sé Eran unas luces Luces normales Era de uno Y el otro Uno de diseños raros Ese sí me gustó muchísimo más Nunca vi algo así La verdad Ni en foto Ni en un país Primera vez que estoy viendo Y poco más Pero Super Es un video Genial Este sí es Esto sí es La ciudad de México ¿Verdad? Esto sí es La ciudad de México Y bueno Hasta acá llega el video De hoy amigos y amigas Espero que les haya gustado A ustedes Tanto como me gustó Realizarlo Comentarlo Y verlo con todos ustedes Yo les espero ver a ustedes En el próximo video Pero antes por favor Si quieren dejar un gran me gusta Le voy a agradecer bastante Y si quieren suscribirse también Y tocar la campana Para que le avise YouTube Cada vez que se sube Un nuevo video Porque YouTube anda muy malo Muy malvado Y a veces no te avisa Y si no te avisa No puedes ver Y yo quiero que vos veas Que veamos juntos Que estés conmigo En todo momento Sin nada más Yo me despido Le mando un tremendo abrazo Una estrechada de mano Un apretón de manos A todos ustedes Amigos latinos Y latinas Nos vemos en el siguiente video Chao chao Un apretón de manos Chao 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 chao